¿Qué tal mis amigos? Los saluda su compa Clemente Galisteo de Distinto de Tierra Caliente. Para invitarlos a que estén pendientes de nuestra página, estaremos estrenando nuestro nuevo video Más Extrañar, próximamente. La próxima semana, primeramente Dios estará por ahí presentándose. Y bueno, nos pusimos acá, enfrente de esta belleza, porque fue donde tomamos algunas escenas del musical. Y yo creyendo bien que era una broma, no hice más que sonreír. Ese jalado sí que fue corriente, y aunque no me ha caído bien el 20, deseo que sea muy feliz. Me va a extrañar, cuando no escuche mis ronquidos por la madrugada. Y bueno, esperamos que les guste nuestro trabajo. Saluditos para todos y estén pendientes ahí.